Hace mucho tiempo la perdí Aún no la puedo olvidar Y a sus besos, sus caricias Y su aroma al caminar Todo el daño que ella hizo siempre Estará presente Pero sé que si ella vuelve yo La aceptaría Solo porque es ella La aceptaría Porque en verdad la amé La aceptaría Aunque me deje después La aceptaría Porque con ella se fue Lo mejor de mí una vez La aceptaría Porque en verdad la amé Hace mucho tiempo la perdí Y a sus besos, sus caricias Y su aroma al caminar Todo el daño que ella hizo siempre Estará presente Estará presente Pero sé que si ella vuelve yo La aceptaría La aceptaría Porque con ella Porque con ella se fue Lo mejor de mí una vez La aceptaría La aceptaría La aceptaría La aceptaría La aceptaría